Bueno, cada fecha FIFA que nos toca enfrentar o cuando los jugadores llegan después de sus elecciones, bueno, tenemos algunos muy poco tiempo para trabajar, algunos jugadores con el viaje y si juegan están un poco agotados. Estamos evaluando situaciones individuales de cada uno para saber de quién puede ser parte de la partida el día sábado. Con respecto a Anandri, está evolucionando de la lesión favorablemente, pero esperamos de que su evolución en la parte física para intentar que llegue al partido de Juventus va a ser importante de acá a Anandri.